El antiguo imperio romano, gobernado con poder y gloria por hombres que lo llevaron a su máximo esplendor. Desde los fundadores de la dinastía, Julio Claudia, hasta los últimos emperadores romanos de Occidente. Bienvenidos a El Color de la Historia. Acompáñame en esta travesía hacia el pasado, para conocer uno a uno a los legendarios emperadores de la antigua Roma. El Color de la Historia 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 El Color de la Historia